Multiservicios IBM Chimo, el mejor servicio en suspensiones, direcciones, multiservicios, enderezado de ejes, balanceo, alineación, entre otros servicios. Visítenos de lunes a sábado de 9 a 7 de la tarde, en Esteban a la Torre 846, llámanos 3312-2318, con la mejor atención y servicio de su personal calificado, al mando de su amigo Armando Bautista, el Chimo. ¡Te esperamos en Multiservicios IBM Chimo!